El documental es una expresión cinematográfica, una materia prima es la realidad. De esta manera podemos acercarnos a historias que nos cuentan muchos realizadores en muchas partes del mundo sobre sus preocupaciones, sus alegrías, es tan diverso como la vida misma. Y consideramos que tiene y merece un espacio en esta ciudad. El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México surgió en el año 2006 de un grupo de documentalistas mexicanos y extranjeros, residentes en México, que notaron que en México no había en aquel entonces ningún foro de difusión o promoción o exhibición del género documental. Cuando México siempre ha sido una potencia muy grande de producción documental. En México nuestra producción documental tiene un espacio privilegiado, son tres las secciones que agrupan la programación de cine documental mexicano. Y este año, bueno, además de las 12 sedes que tenemos en la Ciudad de México, estamos colaborando con una red de cineclubs que estamos conformando para poder llevar a ya 17 estados de la República parte de nuestra programación. Al otro público al que vamos dirigido, de alguna manera, los productores y distribuidores y realizadores de cine documental, pues nos congratula decir que ya somos, si no el que más, de los festivales más grandes de Iberoamérica dedicados al género. Como eventos destacados tendremos una gran función al aire libre en las islas, en la explanada de Ciudad Universitaria, de un documental que consideramos es de gran valor, es A Life in a Day, producido por Ridley Scott, dirigido por Kevin MacDonald. Esta función se llevará a cabo el viernes 7 de octubre. Y bueno, tenemos también un espacio académico, un encuentro internacional de documentalistas, el DOCS Forum, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Bella Época, de lunes 3 al viernes 7 de octubre. Programación, eventos, información, la pueden consultar en nuestra página web www.docsdf.com.